Bueno, un caso clásico del hombre que vive la historia antes de que suceda es el de Ray Corbin anunciando su victoria cuando todavía falta mucho. Y hay que atravesar por 29 increíbles oponentes en Royal Rumble. Y aquí tenemos a la campeona de SmackDown, Bayley. Viene a defender su título, viene pensativa. Las aspiraciones de Charlotte Flair para el WrestleMania. Y aquí viene, además de ser la pícara y esparpajada o descarada sureña, además muy hermosa, por excelencia. Es una mujer que es una gran madre. No te metas con la hija de Lacey Evans. Ahí está precisamente la niña, ella se llama Summer, acompañada de su señor padre. Bueno, espero que no le dé por lanzarle las manos a ninguna superestrella para arrancarle la cabeza. Vamos a ver qué dice Cody Wade, para dónde fue con nuestros compañeros mandarinos. Y vamos a la contienda por el Campeonato Femenino de SmackDown. Vamos a presentar primero a la retadora, la pícara bella sureña, Lacey Evans. La oponente de San José, California. La actual campeona de SmackDown, Bayley. La primera vez que vi a Lacey Evans fue en el primer torneo Mayion Classic. Logró vencer en la primera ronda una brasileña extraordinaria llamada Taimara Conti. Qué increíble que Bayley ha sido ya dos veces campeona en SmackDown, pero Chandler Flair cinco veces. Oh, mire el poder de Lacey. Enviando violentamente ahí contra el piso a Bayley y la castiga contra el esquinero. Otra vez a la lona a Bayley de mala manera. Es muy fuerte, es muy fuerte. Se le tiene encima la cubre, le engancha la peorna, la cuenta de número para Bayley. Y no suspende el ataque, el rodillazo brutal al brazo de Bayley. Y le lleva otro. Y cambió las rodillas. De la derecha a la izquierda, la cobertura, engancha uno. Bayley tiene mucho de qué preocuparse, no solamente de esta retadora, sino de que acaba de ver ganar a Chandler Flair. Amigos, muy astuta, Bayley acaba de castigar contra la cuerda intermedia a la humanidad de Lacey Evans. Y está tratando de quitarle la protección al esquinero superior. Claro, es una pescó, ataca a Lacey Evans. Trata de sacarla, bloquea a la derecha en la rival. ¡Oh, qué movida de Lacey! Más ojo por encima de la tercera. ¡Oh, cómo agira! Tremendo supernodoso, biónico al pecho. Bayley es la primera campeona a Grand Slam en WWE. Hay una matada a Lacey, pero empuja a Bayley con todas las sogas. ¡Oh, no! Parece que se hizo daño en la rodilla a Bayley. ¡Oh, y aprovecha el descuido! Lacey ataca con tremendo antebrazo a la cara a Bayley y se ríe. ¡No le había pasado nada! Bueno, pero qué buena actriz daño. ¡Oh, y levanta a Lacey la casilla de cara contra la esquina superior! ¡Ay, ay, ay! Ha llegado el momento para Bayley. ¡Es de ella, es de ella, es de ella! ¡Es la victoria, es la victoria! ¡Lacey está perdida! Va a lanzar desde arriba su percodazo, biónico. ¡Se va, se va, se va! Obertura con enganche. ¡1, 2, César recupera a Lacey Evans levantando el hombro izquierdo a tiempo! Cuando vea a la mamá perder, ella que dice que es su hija. ¡Ay, la hija! ¿Por qué Bayley se está metiendo con la niña? ¡Se lo está dedicando al combate! Sí, tu mamá. Tu mamá. No tiene por qué meterse con ella. Pero si sabe que es tan difícil, ¿por qué Lacey la trae para que esté en primera fila? No es provocar a Bayley. Además, Bayley es tonta. Ya no se dio cuenta de lo que le pasó a Sasha Banks por haberse metido con la hija de Lacey Evans. Pero el mundo sabe que Lacey Evans adora a su hija y que no va a permitir que nada. ¡Ey! Cuidado, cobertura. Uno dice el árbitro. ¡Oh! Se repite el castigo de cara contra la esquina para Evans. Y ahora la garganta de Evans está siendo lastimada contra la corta intermedia. La presiona con la pierna de Bayley en la nuca de la rubia sureña. Qué lástima que no vimos a Sasha Banks acompañar a Bayley en esta contienda. Hubiese sido agradable verlas juntas. Por cierto, feliz cumpleaños para Sasha Banks en el día de hoy. Continúa la lucha por el campeonato finding all the SmackDown. Tuvo que recurrir a una marramucha a Bayley para asumir el control de la lucha. Y ahora el impacto lo recibe Lacey una vez más contra la esquina en su espalda. Ahora se le engancha Cabrera. Suplex. Brutal, bien aplicado. Se va, se va, se va. Encima, oye. Pero logra recuperarse ante la cuenta de uno. Lacey lleva encerrado el candado nuevamente para ella. De alguna forma pienso que Bayley está haciendo muy bien su trabajo porque Lacey, que es una mujer muy fuerte y muy cuidadosa con todas las movidas que hace en el ring, hace rato que lo está haciendo mucho, excepto recibir, recibir y recibir. Y perteneció a una división especial de la policía de la marina. O sea que ella tiene que ser una mujer muy, muy clara ahí arriba en el cerebro. ¿Te imaginas? O sea, cuando tú eres parte de esa policía militar en los marines, tienes que ser una persona que se respete. O sea, tienes que respetar. ¡Uno, dos, cuidado! Bueno, Carlos, esto no se trata en este caso de respeto, se trata de ver quién es la mejor mujer para portar el título más importante femenino de esa marca. ¿Para hacer qué? ¿Para llevar su carrera a dónde? Esa fue Bayley. ¿De qué le sirvió ser, entre comillas, correcta? Pero la gana de castigar, sin embargo, se recupera y rápidamente viene contra el ataque en forma de colazo en el pecho. A cobertura. El enganche. No, no existió la cuenta. Dos, dice el árbitro. Otra vez encima de la retadora la campeona, castigando a Lacey con la derecha. La campeona ha estado implacable, mostrando exactamente lo que puede pasar a cualquiera que quiera acercarse a ella. Y eso incluye a la reciente ganadora de la batalla real. Ahora de una forma muy disciplinada y eso se nota en ella. Es el mejor momento de su carrera. Lleva violentamente el cuerpo, Dress Evans, contra la esquina. ¡Pero! Era una trampa la que tenía preparada la retadora Zancadilla y se comió al esquinero, Pele. La gente tiene que evolucionar, no conformarse con lo que es, se tiene. Y seguir subiendo, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir... Le falló la maniobra a Belly, trató de sacar del ring. Lacey venía con el impacto de la zona media, también fallido, la castigan en ella. Y ahora viene Lacey, controlando a Belly, uno a dos. No, no progresa la cuenta, solamente llega a dos. Jodazo para Lacey, que viene el ataque, muy confiada. Aparentemente a la vista. No, está saludando. Se está mofando de Lacey. No está saludando a los militares que estén presentes aquí. ¡Oh! ¡Se tira! ¡Desde las cuerdas, salto! Increíble maniobra fallida. Venía una plancha, una super plancha cruzada y se apartaba del peligro rápidamente Lacey. Vamos a ver quién se recupera primero aquí. Debe ser la puerta que pueda usar Lacey. ¡Oh! Impacto para Belly. Te lo dije, cobré. Doble impacto otra vez en el pecho para la campeona. ¡Oh! Le retienen la muñeca, apartado de la zona media. ¡Oh! Duro el impacto contra la lona, desbarata en el hombro a Belly. ¡Bastada en el pecho para Belly! ¡Eso es malévolo, señorita! ¡No le de esos ejemplos a su hija! ¡Oh! ¡Regrasado! ¡Y de qué manera el combate Lacey Evans! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Oh! ¡Qué tremendo Superman Sabroncos! Eso no se lo puedo quitar. ¡Mira eso! ¡Otra vez en las cuerdas el giro! ¡Mira, casi se va! ¡Se agarró con el pie! ¡Se agarró con el pie! ¡Se mantiene ahí! ¡No, chicos! ¡La punta del pie derecho! ¡No! ¡Otra vez en el ataque! ¡Se confundió un tanto, pero de todas maneras se empaca con un super codazo en el pecho a Belly! ¡Yo no salgo de mi asombro! ¡Se quedó guindando con el pie! ¡El pie la retuvo! ¡Y desesperadamente Belly comienza a girar y a girar y a salirse! ¡Es un peligro volante de Lacey Evans! ¡Vuela, Lacey! ¡Le evita a Belly! ¡Y ahora Belly aprovecha la estrella! ¡La arrancaba duro! ¡Espaldas contra la barricada! ¡Frente a su niña está Lacey Evans! ¡Ahí está Sommer agarrando la muñeca! ¡Eso no está bien! ¡Y ahora la arranca en los brazos de su niña! Belly castiga a Lacey Evans, subieron con la derecha, golpes ante atrás con la espalda, luego la tira contra la barrera y la quiere rematar. Quiere acabar ya con esa situación peligrosa. ¡Esa niña no debe de estar allí protegiendo a la madre! ¡Eso no está bien! ¡Mira, mira! Le quería abrigar aparentemente un... ...Baley to Belly, pero se bloquea. ¡Lo hizo! La situación para Belly, ¡cabezazo para la campeona! ¡Patada en la zona media para Belly! ¡Oh, oh! ¡Desnucladora giratoria y bien aplicada por parte de Lacey Evans! ¡Un poco! ¡Taraz! 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 ¡Oh! ¡Hasta la foto del pasaporte! ¡Verdad! ¡No reviró! ¡Sí! ¡Aquí está la ganadora todavía campeona de SmackDown! ¡Raley! 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 Una de las damas más poderosas aquí en Mendoza en este momento con una gran agilidad cuando utiliza las cuerdas, suicida por momentos pero efectiva en la mayor parte de sus luchas. de esta noche por varias noches no vayan a culpar a la campeona que se culpe ya mismo por haber traído a la hija porque antes culpó de la llorantina. ¡Mira ahí está! ¡Raley! ¡¡A otras! Y considerarse muy afortunada de haber salido de esta lucha con el título aún en su poder.